¿Problemas con la plomería? ¿Se taparon los drenajes? ¿Se inundó la casa por el rebose en los niveles de agua? Llame a El Zorro ¿Se le atascó el inodoro? ¿Está goteando el calentador o los grifos? ¿Tiene una fuga de gas en su casa? Llame a Plomería El Zorro Desde 1964, Plomería El Zorro es la compañía de plomeros más recomendada en todo el King County porque hacen el mejor trabajo Están disponibles para emergencias 24 horas y tienen precios justos Llame ya a Plomería El Zorro Fox Plumbing